Estoy convencido de que Morena no sobrevivirá a su peor enemigo, ellos mismos, Morena. Si hoy está en donde está, es un mero accidente, una circunstancia que tiene nombre, Andrés Manuel López Obrador. Pero creo firmemente que su ADN, conflictivo y negado a la renovación, le cobrará tarde o temprano la factura. Hay personas que están hechas para perder, para hacer oposición. Ahí está su fortaleza. Eso, eso es Morena. ¿Lo duda? Ok, hagamos historia. ¿Alguien recuerda al casi extinto partido de la Revolución Democrática? Surgió como partido un año después de la turbulenta elección de 1988, aquella de la caída del sistema, aquella que llevó a Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de México. Durante todo este tiempo, cero posición fue lo que lo hizo ser, estar y crecer, pero no demasiado. Sus divisiones, pleitos, sus famosas tribus, hacían complicadísima su existencia, casi tan famosas como sus accidentados procesos internos para seleccionar presidentes de partido. Aunque por ahí pasaron personajes importantes, fueron incapaces de crear perfiles ganadores. De arrastre, nadie ahí supo o pudo crecer. Las grandes ligas estaban apartadas, no importa lo que hicieras. Aún así, lograron ganar menos de una veintena de gubernaturas. En 29 años y 5 elecciones presidenciales, solo tuvieron 2 candidatos. Cuauhtémoc Cárdenas perdió 2 elecciones y Andrés Manuel López Obrador, quien perdió otras 2. Ya en el colmo de la pérdida de personalidad y vergüenza, en 2018, un panista, Ricardo Anaya, fue su candidato. El resultado, apenas le fue reconocido menos del 3% de la votación. El PRD, pues, está ya muerto, pero aún no le han avisado. ¿Esta historia le resulta familiar? ¿No le parece que se repite el patrón en otro partido político? Morena está formado a partir de ahí, del PRD, con un montón de agregados que lejos de sumar, parece que restan. Ahí están los conflictos internos, ahí está la incapacidad para ponerse de acuerdo en quién guiará su camino, ahí están las tribus y, sobre todo, ahí está la gran pregunta. ¿Después de López Obrador, quién? Morena le debe todo a López Obrador y no veo cómo pueda sobrevivir decorosamente después de él. Quizás les dé para ganar algo mientras su figura siga presente, pero no mucho más. Nadie obtiene resultados diferentes haciendo las mismas cosas que ya han sido probadas y no funcionaron. Morena está siguiendo el manual de su destrucción. Soy esa generación que vio nacer a Morena y le aseguro que también lo veré desaparecer. Pero no me crea, dejemos que el tiempo me dé la razón o haga que esta solo sea una muy mala y desinformada opinión. Soy José Luis Naranjo y lo espero en el próximo comentario con sentido común.